Música Y ya van tres días y varios botas, que buena vida La borrachera con guitarritas y un tololoche Ese requinto que me acelera, de la aguilita y en la hielera Ultras no faltan, quien pide y quiera, las botellitas ya están afuera De champañita para las fresas, con valenciaga y ferragamo Esa es la pinta que navegamos, lo que queremos, lo que soñamos Y trabajando lo vamos logrando A los de siempre cargo en la bola, no soy de pleitos y menos roncas Solo me enfoco en mis deberes, primero el jale de los placeres Con las plebitas agarro ambiente Ese es mi vicio, ese es mi fuerte Lo que me pidan, yo se los compro Carros de lujo, piezas en oro Y con la banda tocando en vivo Vienen fiestados y amanecidos Con el de arriba agradecidos Por todito lo que hemos vivido Música Música Música